Si olviden, que hay feria. Saqué los muebles, todo lo que tenía y entré a caminar el espacio. Ver, ver, y viste que era mucho. Y pagamos mutuamente, por ahí si una tiene que salir, la otra cuida el puesto de la otra, ayuda a vender, todo. Es como que estamos todos hechos. Claro, una familia vamos a decir. Una familia, así es. En Posibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria.